Presente, compañero Salvador Allende, presente, compañero Salvador Allende, presente, ahora y siempre, ahora y siempre. ¡Compañeros detenidos desaparecidos! ¡Presente, compañeros detenidos desaparecidos! ¡Presente, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, hasta la victoria! ¡Siempre! Queremos agradecer la presencia de grupos organizados de derechos humanos, de jóvenes estudiantes, militantes de partidos que se han apoyado en esta actividad que partió hace un año atrás con cuatro o cinco personas exigiendo la desmonumentación de la dictadura, especialmente, digamos, sacar la estatua de Merino, asesino, golpista, responsable de toda la represión acá en Valparaíso. En ese plano, en estos 41 años, objetivamente se nos presentan una serie de tareas hacia adelante, que es ubicar la responsabilidad de la Armada en los desaparecidos, de los cuales me viene a la memoria, digamos, el compañero Yantoc Juantoc, detenido el 12 de septiembre en el Cerro de la Cruz, el Coño Figueres, profesor del Instituto Pedagógico, desaparecido en la Academia de Guerra, Silvio Pardo, desaparecido en el Silva Palma, y muchos otros compañeros de los cuales, además, digamos, de los que en la Esmeralda, el sacerdote Gutuérrez, y muchos otros más, digamos, que tenemos que objetivamente emplazar y pedir la justicia con respecto al rol que jugaron los represores de la Armada, encabezados por Merino. ¡No está convenido, golpista y asesino! ¡No está convenido, golpista y asesino! ¡Vergüenza nacional, monumento naval, vergüenza nacional! ¡No está convenido, golpista y asesino! ¡Presente, compañero Salvador Allende! ¡Presente, ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! La Armada chilena debe responder, matar a los chilenos no era su deber!